Y un accidente vial entre un vehículo particular y un camión de transporte público dejó un saldo de 18 personas lesionadas, esto en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 26 de la carretera Alaredo, esto informó Protección Civil del Estado. La dependencia estableció que en el lugar la camioneta particular y el camión de la ruta 604 chocaron de frente, además que presuntamente el conductor de la camioneta fue quien invadió el carril.